Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, en este video les vamos a mostrar un poco de la nueva mercancía que me ha llegado esta semana en plata italiana miren de la mejor calidad me llegaron todas estas cadenas de San Judas, miren San Judas como les he dicho en los últimos videos es uno de los más vendidos especialmente en estos tiempos, es muy popular amigos, tal vez tenga que ver un poco con la música o con los corridos o con todo ese rollo, pero San Judas como les digo es el que más se vende así que ahí están todas las medallas que tenemos, si quieren uno comuníquense con nosotros a la dirección de Instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les damos más detalles, amigos todos estos son los anillos de plata que me han llegado miren mucha gente me pregunta que si tenemos anillos de plata para caballero, claro que tenemos amigos miren todos estos anillos son de plata italiana, se los hacemos a la medida completamente gratis aquí en la tienda nos toma como una media hora, 20 minutos dependiendo que tan ocupados estemos en ese día así que si ustedes quieren uno, estos anillos son una muy buena opción, estos anillos no pasan de 120, 115, 130 tal vez los más grandes son lo más que cuestan, como unos 130, 129 dólares es lo que más cuestan amigos así que si quieren uno comuníquense con nosotros y les damos más detalles todos amigos son plata italiana de la mejor calidad, las piedras son piedras naturales, no son de plástico todas son muy muy bonitas, estos son diamantes sintéticos, miren este del ancla se vende mucho he vendido muchos de estos, así que si ustedes quieren uno de estos anillos comuníquense con nosotros a la dirección de Instagram que aparece en la pantalla y les damos más detalles amigos amigos también les quiero mandar un saludo a todas las personas que se han comunicado conmigo últimamente muchas gracias por su confianza, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!